¿Qué es la psoriasis? Me detectaron la psoriasis hace unos 6-7 años aproximadamente. Fue después de haber estado bastante enfermo con fiebre, anginas y demás, y cuando ya me curé de las anginas y tal, empezaron a salirme así como unas marquitas rojas en la piel, que al principio la gente me decía si tenía la rubiola o algo así, y al final eso fue desarrollándose de los pequeños puntitos rojos, empezaron a ser como manchas ya más grandes y con muchísimo picor. En principio me dijeron que no era hereditario y fue a partir de una bajada de defensas que tuve el brote este primero. Entonces cuando una vez me recuperé de este primer brote me dijeron que no tenía por qué volver a pasar y después con otra bajada de defensas al año siguiente volvió a aparecer. Entonces, bueno, deduzco que es un poco a partir de ahí, que por algún sitio tiene que salir algo que tengo yo dentro y aprovecha las bajadas de defensas para atacar por ahí. El diagnóstico fue bastante claro porque además por casuísticas de la vida tardé bastante en recurrir aquí al clínic y ya estaba el brote era bastante avanzado y tenía marcas por todo el cuerpo y era bastante exagerado. Entonces fue como enseguida que me vio la doctora Alzina y me dijo cutata directamente. Y ya se me quedaron, esa misma tarde se me quedaron aquí en el hospital ya. A nivel de tratamientos he pasado por diferentes fases. Cuando me lo diagnosticaron estuve una semana ingresado aquí para hacer así un tratamiento 24 horas. Entonces me hacían baños con permanganato, igual me lo estoy inventando el nombre pero suena como algo así, y después con la fototerapia. Después de esto, bueno, y algunas cremas también. Después de esto fuimos probando diferentes cosas hasta que vimos que era bastante recurrente el tema. Cada vez que bajan las defensas eso volvió a aparecer. Entonces ahora estamos con el tratamiento de biológicos. Entonces cada tanto pues me voy poniendo los biológicos. Yo la verdad es que estoy muy contento y tranquilo, porque siempre el miedo este a la que me noto ya un poco el cuello, que aparte yo soy propenso a tener anginas, y era un poco el miedo ese, ¿no? En plan de, ay, tengo anginas, me volverá a hacer un brote y con esto estoy muy tranquilo. Y aparte que, bueno, voy prácticamente limpio, o sea que contento, contento. En general es importante cuidarse y tener una vida dentro de lo que cabe sana. Y sí, más que nada he tenido que coger conciencia mucho con el tema de... Más que tener que coger la conciencia, he cogido mucha conciencia a nivel del cuidado de la piel en sí, ¿no? Pues en verano me pongo siempre protección, 50, sobre todo en la cabeza, porque... Y hidratarme muchísimo, la piel así en general, tenga o no tenga brotes, me hidrato mucho. Y un poco como ayudar a que la piel esté siempre como hidratada y que no tenga como la tendencia esta a secarse que tiene, ¿no? Lo que asusta más cuando te diagnostican es el hecho de que te sientes un poco como un monstruo. Yo me sentí así como... Y lo que le diría es que no tuviera vergüenza, porque al final es algo que no se contagia, que no hay ningún tipo de problema y que con un poco de cuidado y cuidándose un poquito es fácil sobrellevarlo bien. Y si encima puedes optar a tener un tratamiento, no sea, vamos yo, vida normal. Gracias. 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 Gracias.